La cita fue a las 9 de la noche en uno de los espacios más apetecidos últimamente por los músicos de la ciudad, hablamos del Cantadero, el espacio para los músicos en el Teatro Matacandelas de la ciudad de Medellín. Federico Franco, David Colorado, Federico Gómez y ahora acompañándolos en el bajo Andrés Morales fueron los encargados de musicalizar aquella noche con canciones como Despidiéndote, Chiquita, Volver, Lupeado o Pichando, las que componen Future Baby, sí, así como se escucha, Future Baby, el nuevo disco de Fede, el que muestra una estética sonora muy madura y definida, un trabajo construido desde los sentimientos, un álbum que Medellín, Colombia y el mundo tienen que escuchar. Música Somo recomienda fielmente Future Baby, el nuevo disco de Federico Franco. Para más información ingresa a www.musicasomos.net Porque música somos todos.